muy bien hola que tal como estamos cibernautas pues hoy vine a nadar como he dicho pues es un ejercicio sublime inefable realmente me hace muy bien y creo que a todos los que tenemos sobrepeso pues es el ejercicio el deporte ideal para comenzar te quita todo el peso del cuerpo te relaja prácticamente reactiva tus músculos y es muy bueno realmente me siento muy feliz con él con el nado y pues es muy importante también el ejercicio sentirse bien y ser optimistas como decía winston churcell y bueno quisiera hablar un poquito sobre la autorrealización como bueno auto que significa a uno mismo y que bueno a veces trágico algo trágico y algo pues realmente inefable porque entonces el el realizarse como persona pues no depende de de los demás sino depende de uno solo de uno mismo del trabajo que uno realice con con su vida con con el propio destino y muchas veces sí exactamente criticamos a los demás y las críticas constructivas o críticas que sean honestas verdaderas y profundas realmente nos llevan a un horizonte muy amplio donde la investigación pues nos vela nuevas verdades y es mejor no como el periodismo que es lo que hace y bueno hoy me puse a reflexionar sobre ese asunto del propio perfeccionamiento porque bueno uno porque diga las cosas no lo van a hacer los demás las demás personas y también si si las demás personas dicen alguna palabra bonita o fea pues es suficiente para que la gente suba y baja baja emocionalmente y creo que eso es terrible realmente porque pues no porque alguien que nos diga que nos vemos muy bien o este unas palmaditas en el hombro pues debemos saltar de euforia no y también si alguien nos dice unas palabras pues nada armoniosas pues no por eso nos vamos a debatir digo a abatir y pues si les recomiendo mucho hacer el deporte que es nadar es súper relajante de hecho creo que voy a entrar de nuevo una última vez y ya después ya me retiro pero creo que si he insistido tanto en recomendar esto del nado es porque es bastante importante también estoy haciendo una investigación sobre las dimensiones corporales y bueno la ciencia del movimiento no como es muy importante las dimensiones las direcciones los planos no y como influyen esos ejercicios psicofísicos como las runas el yoga bueno ya son ejercicios mucho más difíciles y avanzados no como ahorita no tengo condición pues si estoy comenzando por este cosas más más sencillas como digo nadar es un excelente deporte y el cuerpo pues es una maravilla realmente desde las uñas los músculos los órganos los sistemas las células hasta los átomos más pequeños no y sus partes los electrones protones todo lo que es un universo muy complejo y cada vez que subíamos eso pues nos maravillamos entonces es importante considero que que tener un estadio un estado anímico unas emociones un capital emocional muy fuerte para que nos encontremos bien y seamos felices que es pues el objetivo no y no podemos tener felicidad si no estamos saludables si no estamos bien emocionalmente hay gente que tiene pues un cuerpo atlético pero emocionalmente no o espiritualmente no y terminar esas relaciones que a lo mejor a veces no son fructíferas no son armoniosas no son este pues lo mejor para nosotros es como Krishna decía que si trenzas mucho una cuerda pues la se puede romper no igual las cuerdas de la guitarra o del violín pues se pueden pues romper si se estira mucho una un acuerdo y así considero que son las relaciones en existencia y las cosas y la misma vida nos va guiando y siempre nos da anuncios y hay relaciones que no son muy buenas no son muy constructivas muy edificantes y eso no nos va a ayudar a autorrealizarnos creo que hay que estar con las personas con las que vale la pena con las que te estiman con las que te quieren y como dicen en vida hermano en vida y por lo cual considero que es importante eso el sentirse bien y pues parte de eso es bailar cantar nadar ver películas todo lo que sea posible y este y bueno aquí estoy en un lugar aquí cercano de Cholula si se ve de fondo la pirámide ¿no? y pues realmente asistir a un balneario pues es económico muchas veces soñé con tener una alberca propia y digo ay bueno pues no es necesario puedes ir a a un balneario y bueno ojalá un día próximo o lejano a la playa o a algún lugar pero por lo menos estoy por aquí y este pues es muy emocionante ver la gente como juega como realiza sus actividades y en esos ejercicios tan nobles ¿no? como es el nadar relaja los músculos tensar distensar los músculos y y pues ayuda mucho yo creo y sobre todo para los que tenemos un sobrepeso creo que es un ejercicio como digo fabuloso para comenzar y ahora pues yo creo que voy a entrar una última vez y ya y ya regresaré a casa y pues es lo único que quería decir que procuren ser felices que procuren tener emociones positivas está bien que a veces el mundo no va del mejor modo posible pues no va como quisiéramos ¿verdad? a veces podemos parecer como que gente ridícula en medio de tanta tanta tragedia y tanta pues situaciones que no son tan bonitas ¿verdad? pero este y algo bonito es que hasta vienen familias enteras y este yo por ejemplo asisto los entre semana también y está vacío bueno he ido a otros lugares aquí cerca y ya se me quedan las albercas ahorita muy bien cibernautas pues es lo que quería comentar por hoy y nos vemos después